Para todos los catabaleros, este pequeño cariñito, desde Álvarez Records Internacional, con cariño, para 1986, y el Iábales, el Tampo Cañar, Ecuador, para brindarles este pequeño cariño. Con el pendiente de ustedes, el inicio de siempre, ya que sabe hacer bailar y mochar. Quería bailar, entre todos los catabaleros, para el mundo, este mejor y para el mundo. ¡Vamos ahí! Costa Sierra Orente, todo el mundo festeja, ahora en este día, solo por carnaval. Costa Sierra Orente, todo el mundo festeja, ahora en este día, solo por carnaval. Costa Sierra Orente, todo el mundo festeja, ahora en este día, solo por carnaval. Toma no mi traguito, toma no mi chichito, ay, com mi linda guapa, bonito pasaré. Esa bolquita, que bonita se baila, allá en rumbo, gato, un��ativo, otro Riotano. Para mi tierrita cañar Música Tampeño en Nucanni, Cañ Навal+,like Cannava, Cumbiag, Kanzangapa, Shampu Álvar en Nucanni, Cuyipao-Hapacali Gómez de la oriente, cantaba mi chamundi Ay cantando, bailando, ay tomando gozalto Ay con militas guapas, bonito pasaré Echando un colmito, botando a un guita Tomando mi traguito, bonito pasaré Grite, grite, que viva el renalante de la joven Ahora sí, bonitas, con mis aguitas, con el colmito, por favor Giran de vertiendo, giran bailando Así, que bonito se goza, que bonito se baila Para todos los que viven lejos de los modos España, Estados Unidos, Italia, que bonito Vamos, vamos, bailando, que bonito Las manos arriba se bailan así, a los refletes internacionales ¡Gracias!